En San Pablo de León Cortés, Marco Tulio es el soldador del pueblo. Con 79 años trabaja en su taller todos los días. Lo curioso es que en cualquier momento le piden una foto. ¡Tulio! ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo por la vida? Bueno, bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Ok, ok. Regáleme una fotito. Es que yo siempre he querido una fotito con usted. No es que usted es mi ídolo. ¿Qué pasó, hombre? Que lo veo que viene como emocionado. ¿Todo bien? ¿Por qué, mi amigo? ¿Le parece poco esto? ¿Qué pasó? Y no ve la foto. La foto con mi ídolo. ¿Quién es ese señor, hombre? De casi nada. Don Marco Tulio, que es San Pablo de León Cortés. Mejor defensa central que ha habido aquí. ¡Don Marco! ¡Marco Tulio! ¿Cómo le va, hombre? Como me cuentan, que a ustedes, la gente aquí en San Pablo de León Cortés, todo el mundo le pide una foto. ¿Por qué? De ahí, de ahí, mira, ¿será que como uno jugó algo, un poquillo de fútbol, verdad? De ahí, si usted me acompaña a dar una vueltilla por el pueblo, se va a dar cuenta que así es. ¡Qué calidad! ¿Dónde me vengo a encontrar, Marco Tulio? ¿Me puede regalar una foto, por favor? Claro, con mucho gusto. ¿Cómo la tomamos? Con el caballero. ¿Ah, no es conmigo? No, hombre, vieras qué personaje me acaba de encontrar aquí, de lo más buscado aquí en la zona. El mejor fútbol que hay. Que la gente tenga una idea, es como tomarse una foto, ¿qué? ¿Con quién ahorita? A Ronaldo se le queda corto. ¿En serio? Eso sí. Marco Tulio, ¿y en qué posición jugaba usted? Ya, yo jugaba en defensa central. Fue el puesto mío todo el tiempo, en todos los equipos que jugué. Sí, buen defensa. De ahí, pues eso dicen. Yo tengo fotos suyas acá, ¿por qué no me regalas una firma? Ya que tengo muchas fotos. Claro, claro que sí. ¿Autógrafo, dos, teo? Lo que sea, con mucho gusto. ¿En serio? Vamos a ver la foto, a ver. Aquí lo tengo yo, usted, una foto. Sí, 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 claro que sí. Ahora, con esta firma, pues va aquí también, ya para tenerlo acá en la galería. Me imagino que en esos años era que la movía usted, ¿verdad? Bueno, ya, si quiere, si quiere todavía le puedo mostrar algo. Don Marco Tulio jugó en 15 equipos de la zona de Los Santos. El más famoso fue el Imperial de San Marcos de Tarrasú. Defendió esa camiseta durante 10 años y jugó en tercera división. Como se tiene que jugar, meter el pie, porque ahora los jugadores de ahora no los han tocado cuando están en el suelo llorando. Definitivamente así es. Ahora usted sí mete, ¿ah? Yo metí el pie duro. No aguanta nada. No aguanto. A los 79 años, oficialmente no se ha retirado. Así que si un día anda por este pueblo y se lo topa, aproveche y pídale una foto. Porque en San Pablo de León Cortés, hasta Keylor Navas se queda corto, comparado con lo famoso que es este veterano futbolista. ¿Y sabe qué, hombre? No podía irme entonces yo. Ya entendí por qué es que todo el mundo le pide una foto al mejor jugador de San Pablo de León Cortés. Viene aquí, hombre. Cuando te oigo me haces olvidar el dolor de mi corazón lleva... Bonito. Muchas gracias, hombre. Muy bonito. Muy bonito. Gracias.